Como parte del nuevo modelo educativo, alrededor de un millón y medio de maestros que dan clases a preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, iniciarán su capacitación en abril próximo. Los cursos que vamos a ofrecer, hay cursos pequeños, hay cursos breves que les vamos a ofrecer a los maestros de 40 horas para que lo primero que hagan es como tratar de comprender qué es el modelo educativo, el nuevo modelo. ¿Cuáles son sus novedades? ¿Cuáles son sus innovaciones? ¿Por qué es tan importante transitar hacia el nuevo modelo? Y una vez que se compenetren de todos los elementos del nuevo modelo, entonces acercarlos gradualmente a la formación de por qué es necesario cambiar sus prácticas. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, señaló que para el ciclo escolar 2017-2018, los cursos estarán enfocados a la perspectiva de género, con el fin de que los docentes impulsen la equidad en los salones de clases. ¿Usted sabe que en las pruebas planea los resultados que obtienen las mujeres a cualquier nivel educativo son, en caso de matemáticas, inferiores, muy inferiores a los de los varones? No me diga que es una característica que va acompañada por el sexo de las personas, que uno nace y de pronto, por ese rasgo biológico, no le gustan las matemáticas. Pues no, y la diferencia es muy grande, alrededor de 10 puntos porcentuales en el resultado de la prueba planea para hombres y mujeres. El funcionario de la CEP explicó cómo el nuevo modelo educativo y los más de 35 millones de niñas, niños y jóvenes que trabajan con los planes de estudio anteriores convivirán. Lo que vamos a hacer es aplicar el modelo simultáneamente en todos los niveles, de manera que tendremos generaciones en donde serán producto de dos modelos diferentes y eso los docentes serán preparados para ir lidiando con estas características de manera tal que logren adaptarse ellos mismos y adaptar a sus estudiantes a las nuevas condiciones y a las nuevas prácticas pedagógicas y por supuesto a los énfasis de este nuevo modelo educativo. Aseguró que se cuenta con recursos económicos para financiar el nuevo modelo educativo. Tenemos los recursos para financiar la implantación del nuevo modelo y tan es así que por eso decidimos publicar una ruta de implementación del nuevo modelo educativo que establece con claridad las acciones prioritarias y las metas correspondientes en cada uno de los ciclos escolares, el presente y los subsiguientes. Con información de Elizabeth Rodríguez y Araceli Rivera e imágenes de Erick Gómez. Notimex